Vos y millones de paisas hacemos grande la feria, es el eslogan de la campaña social que tendrá este año la versión de la fiesta que desde hace más de 50 años convoca a miles de turistas y por supuesto a los antioqueños. El video oficial de la Feria de las Flores 2012 que está acompañado de la canción Mi Casa de la agrupación Piso 21, integra los ritmos tropicales colombianos junto con el Pond Rock y el Reggae, Tres de Corazón y Providencia, agrupaciones de la ciudad fueron invitados y participaron a su vez como protagonistas del mismo. Este año tuvimos el privilegio de compartir la difusión de la Feria de las Flores participando de la canción oficial de la Feria de las Flores, que es una canción que compuso Piso 21 hace cuatro años y cada año han invitado a un artista diferente, esta vez nos tocó a nosotros a Tres de Corazón y además a Providencia estar junto a ellos en esta canción y fue una experiencia muy bonita porque al fin y al cabo cuando nos juntamos los músicos de diferentes géneros a hacer algo en pro de nuestra ciudad y de nuestra región, pues salen cosas bonitas y creo que la canción tiene mucho sentimiento por parte de cada artista y lo tratamos de hacer lo mejor posible. En el video se detallan las particularidades que hacen de Medellín, la ciudad de las flores y de la eterna primavera, con un recorrido por los sitios más representativos de la ciudad en el que nuestra gente y el empuje que nos caracteriza son los protagonistas. Tres de Corazón, te puedo hablar por los tablados en los que va a estar Tres de Corazón, vamos a estar en el tablado inaugural en La Alpujarra, vamos a estar el lunes 6 de agosto en el Hard Rock Café de Medellín, un evento también en el marco de la Feria de las Flores con Pilsen y vamos a estar el 11 de agosto en el concierto de la juventud en el Carlos Vieco y después en el Parque de los Deseos en el concierto para los jóvenes de la Feria de las Flores también. Para Universo Noticias, Juan Carlos Velázquez, Canalú.